Y dale duro, 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 y dale du Listo, a la hora si ya están con nosotros ellos en el escenario A ver maestro suélteme la canción A ver maestro suélteme la canción El otro día estaba chile y yo fue el pares sonido Y el filamín estaba llena de revistas toda crazy Todas me miraban, pilotaba, estaba fancy Pero una peruana estaba buena, estaba sexy Yo no puedo mirarte, tengo a mi novio celoso Tampoco puedo llamarte, vete que es peligro No le tengo miedo a tu madre así que sé nada Mami ven conmigo que te llevo a mi follada Vamos a gozar hasta que sea de madrugada Después me llamarás como una gata bien tientada Ya te dije no puedo, tengo mi novio celoso A ti quisiera no debo, de que te rompe tu coso Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo descallado A ver si dime cuál es tu caucao Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y abrica pa' tu lado Mira que te aplico a mi tumba A ver si dime cuál es tu caucao Oye borico, así que si pensabas Que te ibas a llamar a mi Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo descallado A ver si dime cuál es tu caucao Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y abrica pa' tu lado Mira que te aplico a mi tumba A ver si dime cuál es tu caucao El sábado la vi comprando cerca a la marqueta Mineando tu figura, me detuvo la carrecha Me gusta su mirada, su sonrisa insistenta Se está cayendo mami, tú eres bien coqueta Yo no puedo tranquile Sabes que es muy celoso Tú debes quitarte Eres muy peligroso Ya te dije mami, tú no decíles de nada Vamos, ven conmigo que te llevo otra follada Chuparemos los cervezas y cuchilla morada Y después maruñarás como un chibol engancucada Ya te dije no puedo Tengo a mi novio celoso Así que hiciera no debo Mente que te rompe tu coso Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatal Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y abrica pa' tu lado Mira que te aplico a mi tumba Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Vamos mil latinos levantando la mano Vamos disfrutando de la música en mi hermano Con esta fusión de boricua y peruanos Y siente la cepa de la copa de serrano A esta familia le canto buen borico Vamos cantándole a los pobres también los ricos Y a todos mil latinos que lo bailen conmigo Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatal Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y abrica pa' tu lado Mira que te aplico a mi tumba Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? ¡Muerte! Habla Ahí están los niños De la institución educativa ¡Muerte! 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 ¡Suscríbete al canal!